Gente, hoy os traigo un vídeo que, bueno, ya os comenté que lo iba a traer por aquí por el canal, ¿vale? Son mis 11 jugadores más odiados y los vamos a ver por posición y la verdad que me dan mucho asco. Así que hoy quiero que me digas por ahí abajo cuál es ese jugador que tú odias, que lo ves al rival y dices ¡Madre mía, qué asco de partido! ¡Qué pocas ganas de jugar contra este enfermo! Chicos, dejaros un buen like también, ¿vale? Para apoyar y ahora sí, vamos con el vídeo. ¡Ojo, chicos! Porque UsebenBuy se la ha vuelto a sacar. Esta vez en EFC24 ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. ¡Had ya el equipo de tus sueños! Aplica el código ERNEST para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y si quieres abrir sobres de forma justa, te dejo en la descripción FIFA Jackpot. Con el código ERNEST tienes un 20% de puntos extra para probar suerte. ¡Corre! Lo tienes todo en la descripción. Pues muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos. ¡Ojo con el vídeo que os traigo en el día de hoy, ¿vale? Porque se viene el vídeo del asco. Ahí estamos viendo el campo. Y os cuento lo que voy, bueno, pues a traeros en el día de hoy. Y son los jugadores más odiados por mí, por posición, ¿de acuerdo? El portero que más odio, los centrales que más odio. He utilizado la 4-4-2 porque es la formación que más gente utiliza, creo yo. Y, bueno, pues así lo vamos a entender bien, ¿vale? Dos delanteros, dos MDs, un mandarecho, un mandarecho, un mandarecho, un mandarecho, un mandarecho, un mandarecho. En fin, lo típico, ¿vale? Empezamos por el portero. Y os voy a dar, además, la explicación de por qué ese jugador en concreto lo odio con todas mis ganas y con todas mis fuerzas y no lo puedo ni ver. La portería, chicos, aquí es un tío que lo tengo de titular y es smaker. Y es que me da muchísimo asco porque el mío no tiene brazos, no para ni una. Y, en cambio, en cuanto lo lleva el rival, esto es imposible que yo le meta un gol. No lo entiendo porque, además, es que mira que le he dado oportunidades. Todavía lo llevo de titular, pero es que siempre me lo digo a mí mismo. Voy a volver a poner a Courtois porque es que Courtois me paraba. Este tío no me para nada, ¿vale? Y, en cambio, lo lleva el rival y se convierte en Jesucristo. Oye, es una cosa... es que me da muchísimo, muchísimo asco. Así que el portero que más odio es smaker porque es que cuando lo lleva el rival es impasable y el mío se lo traga todo. Y, bueno, ahora vamos a ver los centrales que más odio, ¿vale? Y el primero es uno que lo odia todo el mundo. Y sí, es ese, el que te viene a ti a la cabeza. El primero en el que piensas, ese. Y, a ver, tú dirás, bueno, pero Ernest, ¿cuál es el que odias? El Toti, el Winter, no sé qué, el If... Que no, que no, el de oro. Esto es una... es que lo odio. O sea, porque si me toca el Toti o contra el Winter o tal, digo, bueno, pues sí, vale, pues ok. No, no, el de oro. El de oro, el de oro. Es que yo lo veo y digo, pero me cago en la leche, es que no puedo con él. O sea, es superior a mí, de verdad. O sea, no, no puedo. Es que no puedo. O sea, es verlo y ya me entra la mala hostia. Me entra la mala hostia. Y el otro central, el otro central también tela, ¿eh? Ahí está, Lucio. O sea, y bueno, de hecho os digo más. El rival que me va con los dos, es que eso ya es inaguantable. Es insoportable. Es un partido soporífero. Por ahí no entra nadie, chicos. O sea, el que lleva a Van Dijk, que es el central más roto del juego. Hay gente que te pregunta, ¿a quién pondrías? ¿A Maldini o a Van Dijk? Le tienes que decir, ponlo a Van Dijk, hijo mío, si es el que mejor va. O sea, es que da igual. O sea, realmente no sé por qué la gente se gasta dos millones de monedas en un central de no sé qué. Nada, nada. Tú vas con Van Dijk y lo tienes hecho. Defiende solo, ¿vale? Para la gente que, por ejemplo, le cueste defender, pues pones ahí a ese tío y ya está. Es un muro. Por ahí no entra nadie. Pero es que encima, como lleve al lado al pesado de Lucio, que también tiene tela, pues la verdad que la pareja de centrales se convierte en algo, ya digo, insoportable y en un partido asqueroso. De hecho, yo creo que cuando veáis, terminéis de ver el equipo, vais a estar bastante de acuerdo conmigo. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Porque, bueno, de momento ya lo veis. El típico portero, que es asqueroso, y la pareja de centrales, que es repugnante. Pero bueno, vamos con los laterales, que también tienen tela. Y es que en el lateral izquierdo yo estaba entre dos, ¿vale? Estaba entre Teo y entre Bacha. Que Bacha, bueno, se la hizo todo el mundo. Es muy pesada también. También por ahí Bonpastor. Cuidado con Bonpastor, que tela. Pero al final ha ganado Teo. Y es que cada vez que me enfrento con un Teo, yo no sé qué pasa. Que es imposible. Hace muy poquito, además, jugué contra uno. Pensaba que era el Totti de cómo iba. Y resultó que era Leaf. Así que, bueno, he puesto Leaf, que es asqueroso, de verdad. O sea, es el típico lateral que, bueno, pues parece un central. O sea, irte de él es casi imposible y de verdad repugnante. O sea, es un lateral que me da mucho asco. Que sí, que yo lo he utilizado mucho. Y que si tuviera alguna carta suya muy tocha, pues seguramente lo llevaría de titular. Pero, bueno, pues no quita que me dé muchísimo asco. Es una carta que es que es verla y ya sabes que lo vas a tener muy complicado para entrar por esa banda izquierda. Ahora vamos a ver el lateral derecho, que también, bueno, pues más o menos como Teo. Y por la derecha, pues tenemos a Cafu, que también es súper pesado. Tengo que reconocer que no me parece tan pesado como Teo. En el lateral derecho, además, no había tantos candidatos. Curiosamente, como en la izquierda, pues en la derecha está Walker Evo, Joren Teo. Pero no, no sé, no me generan tanto odio como Cafu. Cafu es una cosa que de verdad no puedo con ello, ¿no? Entonces, bueno, en el lateral derecho digamos que no había muchos más candidatos. En la izquierda yo no sé por qué. Es que los tengo a todos atravesados. A Haber, a Bonpastor, a Bacha, al Teo Esti, a todos. Por el lateral izquierdo es que es una cosa horrible. Y en el medio campo voy a poner a Gullit. Para empezar, me da igual qué versión, vamos a poner este mismo. Es asqueroso. Es un tío que es muy grande, ocupa mucho campo. Luego encima cuando le pega, como le pegue medio bien, va para adentro. Y la verdad que es muy pesado. Lo que os digo, súper alto, ocupa todo el campo. Y cuando quieres atacar, te chocas constantemente con él. Es una cosa muy pesada. Y la verdad que es un jugador insoportable. Si lo lleva el rival, ya sabes que va a ser también un partido complicado. Porque no te va a dejar nada de circulación en el medio. Este es el tipo de MC que yo odio. Jugadores grandes y que a nivel defensivo van muy bien. Y también por eso el otro MC es el señor Rodri Totti. ¿Por qué? Pues porque la verdad es repugnante. Encima yo no sé qué pasa últimamente. Que no paro de enfrentarme con él. Debe de ser que lo han estado regalando los Totti y yo no me he enterado. Pero no sé, tío. Es increíble. O sea, ahora lo lleva todo el mundo. Es súper rápido. Y a nivel defensivo es pesadísimo. O sea, está todo el rato encima. Luego abarca un montón de campo también. Con el leñero ese. En cuanto te rozabas, te desplaza 5 metros. De verdad, es increíble el Rodri este. Le estoy cogiendo mucho asco. Y en muy poquitos días. O sea, que cuidado. Es potencialmente una de esas cartas que en cuanto se la vea al rival. Me va a estar entrando ya la mala hostia. Fíjate que medio campo asqueroso. Jugadores grandes, fuertes. Y que al final son muy difíciles de superar. Medio campo con esto. Pues imagínate. Todo el asco, la verdad. Es que está quedando un equipo del asco. Es que lo estoy viendo. Y me está entrando hasta mala hostia. Ahora, chicos. Por la izquierda he puesto a Albini de oro. Porque no hay ninguna carta en esta banda realmente que le tenga ese odio. Es verdad que estaba Son. Antes quizá era uno de los más odiados. Porque es un SBC que lo completó mucha gente. Y es un jugador que con el tiro de calidad y tal. Pues era bastante pesado. Pero el tiro de calidad últimamente ya no sé. Como que no funciona tan bien. Como que además veo muy poca gente ya con ese Son. La verdad. La mayoría ya lo han cambiado. Llevan otras cosas. Entonces, bueno. No tengo a nadie concreto por la izquierda que digas. Buah, este lo odio. Entonces he puesto a Albini de oro. Sí que es verdad que es un jugador muy pesado. Y sí que es verdad que en cuanto lo lleva el rival también sabes que te va a dar muchos problemas por la banda izquierda. Pero si bien es cierto, ya os digo, por esta banda es un poco la posición donde no tengo tanto odio por ningún jugador en concreto. Pero la verdad que este Vini también sí que es verdad que es muy pesado. Y lo podemos incluir en este once sin problema. Y ojo, porque ahora en la derecha te voy a enseñar un jugador que yo no me hice el SBC. Pero yo creo que se lo hizo todo el mundo. Y la verdad que me marcaban goles desde todos lados. Una cosa increíble. Me regateaba. Corría. Impresionante. Pero es que todavía hay mucha gente que lo lleva. Y de verdad, es una carta inaguantable. Tenemos aquí al señor Salah. ¿Vale? Un tío pesadísimo. Y a ver, sinceramente, el playstyle de tiro de calidad muy bien. Pero es que ya no es solo eso. Es que el regate que tienes es increíble. Y encima, en el caso de Salah, yo el playstyle no lo noto que se lo haya nerfeado tanto. A mí este tío me sigue colocando cada golazo desde el ángulo. Que yo digo, bueno, pues ya estaría. Oye, que lo meta. Tranquilo, ¿sabes? Tú déjale. La verdad que es una de esas cartas que también son muy odiadas. Porque ya os digo, el SBC lo completó muchísima gente. Me pasa un poco también como con Smaikel, ¿no? Que parece que todo el mundo se lo hizo. O como con Cazú. Pues igual, este Salah parece que todo el mundo completó el SBC. Yo confieso que no lo hice. Y también tengo que confesar que hay momentos a los que me arrepiento. Ahora ya no. A estas alturas del juego, evidentemente, pues ya no tanto. Pero en su momento, sí es verdad que dije, madre mía, ¿por qué no me he hecho yo a este Kansi? La verdad que Salah, esta carta, el Player of the Month, sin duda, merece estar en el once. Vamos, del tirón. Porque de verdad, es una carta que yo al menos la cogí muchísimo asco. Y a ver, nos quedan los delanteros centro. Te voy a traer dos. Aquí había bastantes candidatos. Así que, como te he dicho antes, ¿vale? Quiero leer tu opinión en los comentarios. Yo creo que vais a estar, muchos de vosotros, de acuerdo conmigo. Porque la verdad que vaya dos cartitas, vaya dos jugadores. Y qué asco, la verdad. Muy odiados los dos. Sobre todo uno que va a ser el último jugador del vídeo. Y que tiene un motivo, yo creo que bastante lógico para que todos lo odiemos, la verdad. Pero primero, este Kylian Mbappé, el primero del mes. Yo creo que este se lo hizo muchísima gente. Hay gente que también te puede ir con el segundo del mes. Pero da igual. Cualquiera de los dos, obviamente, es de los más odiados. Con este tío te hacen un traje. Además, parece que regalaban las medias. O no sé. Porque, de verdad, se lo hizo todo el mundo. Increíble. Además, la gran mayoría luego lo convierten a rojito, como lo llevo yo. Y es asqueroso, ¿vale? O sea, yo soy consciente de que yo también debo dar asco con él. Aunque yo, bueno, para quien no lo sepa, lo suelo llevar en la banda. ¿Vale? Yo lo suelo llevar en la banda. Porque al final, pues bueno, de delantero centro, pues tengo otras cositas, otras cartas. Y al final, pues lo acabo tirando a la banda normalmente. Que ya veremos que a lo mejor lo tiro un poco a delantero centro. Porque el Enotok últimamente, no sé por qué, está rindiendo mejor. Entonces, igual lo vuelvo a poner de delantero, ¿vale? Pero, chicos, obviamente, en mi once de los más odiados, pues yo creo que tenía que estar sí o sí esta carta. Que la verdad, vaya asco. Y ahora sí llegamos al último jugador. Seguramente la carta que más rabia le da a toda la comunidad cruzarse en el equipo rival. Porque según el comunicado de A-Sports, es una carta que solo la consiguió el 0,7% de la comunidad. Sí, el 0,7. Claro que sí. ¿Seguro que sí? Sí, sí, sí. Sí, 100%, vamos. Yo me lo creo, yo me lo creo, claro que sí. Y es que no, es que es imposible, ¿vale? Que este tío lo tenga un 0,7% de la comunidad. Es imposible. Uno de cada tres rivales, uno de cada cuatro por lo menos, que te enfrentas, lleva a este tío. Es horrible, ¿vale? Una liada de carta que flipas. Una carta de 10 millones de monedas. Un tío con 5 de skills, con doble playstyle. Con 99 en cosas clave como presión de falta, regates, aceleración. Luego tiene 98 en definición. De verdad, es una barbaridad. O sea, ¿cómo se os ha podido escapar esto, vale? Bueno, la liada se cuenta sola. Evidentemente es un jugador prácticamente endgame. O sea, este tío te puede durar hasta el final del juego sin ningún tipo de problemas. Y bueno, a ver, la culpa, vamos a ser realistas, chicos. Evidentemente no la tiene el rival con el que os encontréis, ¿vale? Que hay mucha gente que se enfada. Pues es que no sé qué. No, la culpa la tiene Ea, que sacó un SBC, un Player Pick, con demasiadas probabilidades de sacar un Messi. Y encima, a los 15 minutos, lo quitaron, ¿de acuerdo? O sea, fue un poco locura. Porque hay otros errores que tienen, como el del bug este, de los sobres y tal, que tardan dos días en arreglarlo. Pero esto tardaron, por lo que sea, 20 minutos, ¿vale? Eso lo arreglaron rápidamente. Y bueno, pues lamentablemente no mucha gente se aprovechó. No mucha gente sacó ese Messi. Pero ya te digo yo que un 0,7% no. Mucha más gente lo tiene. Y es asqueroso, ¿vale? Le da muchísima rabia cruzarte contra, bueno, pues este Messi. Es una de las cartas más odiadas. Estoy convencido de ello. Y seguramente, pues, sea ese el motivo, ¿no? Al menos, en mi caso, es ese, ¿no? Que sé que mucha gente tuvo la suerte de sacarlo en ese pick. Y obviamente, me molesta muchísimo cruzarme con él, ¿no? Bueno, pues, ¿qué os parece, chicos, el equipo que nos queda? La verdad, un equipo muy odiado. Por lo menos, en mi opinión. Ya os digo, el tema del S-Maker es sobre todo por eso. Porque en el equipo rival, por cierto, me estoy acordando ahora mismo. Es que me estoy acordando de un partido que he jugado, además, hace muy poquito, que le tiré 27 veces. Y acabé perdiendo el partido. Le tiré 27 veces. Los dos llevábamos el mismo S-Maker. Y no hace falta decir que el mío, por lo que sea, no tenía brazos. Y el suyo era impresionante todo lo que paraba, ¿vale? Un equipo muy odiado, chicos. Al menos, en mi opinión, este es para mí, ¿vale? El que yo más odio. Posición por posición. Quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Voy a estar atento, voy a estar leyendo. Así que ya sabes, ponme ahí abajo qué jugador o jugadores odias más en este EFC 24. Y bueno, chicos, llegamos al final. Eso ha sido todo en el día de hoy. La verdad que es un vídeo un poco diferente. Espero que lo apoyes. Déjate un buen like si te ha gustado. Y recuerda, suscríbete al canal si todavía no lo estás. Te voy a dejar un botón para que lo hagas totalmente gratis. Simplemente pinchando en este botoncito de aquí. Y también te voy a dejar dos vídeos que hemos subido recientemente por el canal. Pásate, échales un vistazo y dales un poquito de amor en forma de like. Señores, nada más. Por mi parte, nos vamos a ver como siempre. Mañana, por aquí por el canal, con un nuevo videazo. Adiós.